Padre, ¿cómo podemos ser profundamente humanos los sacerdotes teniendo ansias de ser divinos? Porque las dos cosas son compatibles necesariamente. Porque tú tienes, yo al menos lo tengo, y dame una confesión pública para que el Señor me lo tenga en cuenta. Yo siento dentro de mí, a mi edad, la posibilidad de cometer todos los errores y todos los horrores que haya cometido el último hombre más tirado. Luego me hago un mano, los disculpo, los ayudo. Por otro lado, tengo una experiencia muy grande de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la eficacia de Dios. Que con este barro de botijo, que soy yo, y vosotros también lo queréis que sois otro barro, barro de botijo, Delecenable que se rompe, Padre, un barro de botijo lleno de laña, soy yo. Pues, si no soy un manitirino, soy tonto. Tú eres mamá joven. Gracias, padre. ¿Qué?